Especialmente los que siguen el baloncesto superior, hemos tenido la satisfacción luego de muchos años llevando a ustedes series finales en el baloncesto superior y presentaciones del equipo nacional en todo el mundo Filipinas, Argentina, Brasil, y yo nunca había observado un entusiasmo como el que estamos observando aquí esta noche Dícese que cientos de seguidores del equipo Ponce montaron vigilia hasta hoy para conseguir un boleto para ver la actuación de su equipo Nosotros estamos vibrando de emoción todo lo que elaboramos en esta transmisión, porque esto es pueblo El pueblo responde a la actuación de los atletas, gracias distinguidos amigos aquí presentes Y ustedes de los que están en sus hogares, que han observado a este magnífico deporte que es el baloncesto En un año muy triunfante, Johnny Muchas gracias Manolo, señores Hace 24 años que esta ciudad no gana un campeonato de baloncesto que se juega con esta bola Con una bola que define mucho lo que es verdaderamente el baloncesto 24 años que Pachín Vicente, Guavina Gutiérrez, César Bocachica, Salvador Dijols, glorias del deporte puertorriqueño, glorias del deporte de esta ciudad Conquistaron el último título en el 1966 Hoy todos los expertos dicen que debe ganar Ponce Y yo creo que verdaderamente debe ganar Ponce, tiene todo, ha jugado mejor que Guaynabo en todas las facetas de juego frente al quinteto de Guaynabo Pero Guaynabo todavía es campeón Y esta noche tiene que depender de que Giorgi Torres que anoche metió solamente 7 puntos, meta puntos Sin embargo, señores, Ponce presenta en estos momentos lo que se llama la inspiración de un equipo campeonil en la cancha Vamos a ver que sucede, yo los invito para que me acompañen a ver el deporte que se juega con este balón Y disfruten la narración de mi querido compañero Manuel Rivera Morales Y yo para terminar, digo que aquí está presente don Emilio Jeique El hombre que dirigió el primer equipo de Ponce Aquella mente sobresaliente en todos los campos que pertenecía Aquí está escrito esta noche en el 45º aniversario del baloncesto en Ponce Y al lado el dirigente y creador de esta franquicia, don Emilio Bendíganos don Emilio que queremos llevar al pueblo una transmisión para que viva la emoción de esta serie final del baloncesto superior Vamos a unos mensajes Bueno señores, Mario Quijote Morales, la estrella máxima del quinteto de Guaynabo Se juega en la vida Necesitan que Giorgi Torres te pueda ayudar en la ofensiva Definitivo, Giorgi ha tenido una mala suerte en la serie No ha estado anotando como nosotros esperamos de él Tenemos que estar, que todo el mundo meta mano en defensa y que todo el mundo ayude en la ofensiva ¿Qué dijo Julio Toro en el camerino? Simplemente apeló al orgullo de nosotros y que metiéramos manos Bueno, si el destino quiere que gane Ponce hoy, pues mala suerte, pero que nosotros hagamos lo más que podamos Una derrota solamente tiene Ponce en esta cancha, es difícil de vencer Sabemos que es difícil, pero es la única chance que no tenemos y no nos vamos a quitar ¿Cuál podría ser la diferencia esta noche? Que Giorgi tenga una buena noche ofensiva y que nosotros ayudemos mucho en defensa, nos ayudemos mucho en defensa Pues veremos a ver qué sucede señores, no se retiren, en breve estaremos con ustedes Bueno señores, ahí está saliendo el equipo Leones de Ponce Ventaja 3 a 1 en estos momentos Frente al Quinteto de Guaynao Y tienen ante su casa La casa está llena Tienen la oportunidad de adjudicarse el campeonato esta noche Toñito Colón, Charlie Lanauce, Papota Agosto con nosotros Definitivamente las figuras claves De la serie final para el Quinteto de los Leones de Ponce Parece que habló todo el mundo Toñito en el camerino Todo el mundo habló, todo el mundo está contento, todo el mundo está unido De la armonía de la fanaticada Esperamos pues que con la ayuda del señor nos llevemos el campeonato para Ponce ¿Cuál podría ser la diferencia esta noche? Bueno la diferencia sería la concentración que es lo más importante Y sobre todo que el equipo esté haciendo el trabajo 150% para ayudarnos a la victoria Eso es importante Charlie Lanauce, el mejor sexto hombre de Puerto Rico ¿La presión podría ser el peor enemigo de ustedes? Yo creo que en esta ocasión la presión la tuvimos anoche Yo creo que esta noche pues ante esta fanática que nosotros tenemos Pues podemos, si imponemos nuestro juego podemos imponernos fácilmente Bien, Papote yo creo que es el veterano de los tres ¿La presión te puede afectar o anoche fue la presión? Yo creo que en mi caso yo creo que la presión la pasé anoche Creo que la presión la tiene el equipo de ellos Ya que si le perder hoy no tienen mañana Ok bien, ¿por cuánto ganan? Bueno, yo creo que por la cantidad que sea después que ganemos va a ser bueno Lo vamos a disfrutar mucho Bien importante, por otro lado Charlie, el caso de presión Ya me has dicho que no hay problema ¿Por cuánto ganan entonces? Lo importante hoy es ganar No importa por el número de puntos que sea Yo creo que lo más importante es ganar y ganarnos el campeonato Queremos a ver qué sucede señores El trío, el trío mágico del equipo León S. Ponce ¿Qué va a pasar? La presión será su peor enemigo Ganarán esta noche en su cancha No se preocupen, en breve ustedes lo sabrán Adelante señor director Comienza Fico López, César Bocachica, Giorgi Torres, Mario Quijote Morales y Félix Rivera Los árbitros para esta noche Ed Middleton, Carlitos Villanueva y Alvin Boria En la narración, otra página más en la historia del deporte Manuel Rivera Morales Gracias Johnny, domina Ponce Ahí va el brilloso Apúntelo para Papote Agosto All right, all right El gran Quijote, Félix penetrando contra Beléndez Ahora se va afuera Corresponde nuevamente Agua y Nabo Por el quinto de Ponce está en la cancha Toyito Colón, Diego Meléndez, Mike Torres, Papote Agosto y Papiro León Giorgi Torres recibe falta personal ahí Mike, levantó la mano Mike allí Ahí es La falta personal de Mike Torres Y lo cierto es que ese señor tiene que comenzar a anotar y en qué forma Anoche solamente pudo lograr un total de 7 puntos Giorgi el primero Apúntenlo Giorgi Ahí está Miguel con Betancourt Sammy Comentando el sistema, la técnica, los patrones Da la bola Apúntenlo Se empató el partido a dos Esto ha sido algo apoteósico Aquí Toyito Le sacaron la bola de las manos Está Endita Nazario Eduardo Robles La voz de la radio Ahí está sacando Ponce Toyito Carriendo Penetra No puede ser Mike Mike Ah, Meléndez Diego tira Falla Rebota la docha Ahí la tiene Félix Hace un pase Corta Buenito Ahí Falla Falló Papiro La bola afuera Corresponde a Guaynabo Ponce que presenta récord de 3 ganados de 1 perdido Tiene un total de 98.1 por juego Mientras tanto 89.3 para el quinteto de Guaynabo Ahí está Quijote penetrando para estirar contra Papirito Y lo encestó Apúntenlo Hombre a hombre Cuatro para Guaynabo Dos para el equipo Ponce Concurrencia enorme Se han anunciado Tiene un vigilia para comprar los goletes Ahí va César Cuando se cae Papiro Ahí está De espalda Fijo López Míralo La presión podría ser un factor clave en estos momentos para el equipo de Ponce Sabe que debe ganar para conquistar el campeonato Tiene la ventaja de su cancha local Pero la presión puede ser su enemiga Ahí están trabajando abajo Ahí va Mike queriendo penetrar A Papirito que falló Ponce está fallando Ahí pase Largo a Fijo El armador por excelencia Entra a terreno ofensivo Hace un pase a Jordi Jordi está caliente Apúntenlo Se lo dije All right All right Tiene cuatro puntos Sí señor Ahí viene Tollito con una penetración preciosa Y recibe falta personal Pone jugándose duro Cerca del tablero Ahí está Papote Agosto Uno contra uno Frente a Boca Chica La falta personal de Boca Chica No va a esperar más Miguelito Mercado Viene con su sexto hombre El hombre que le ha puesto presión A través de toda la serie De post temporada A Giorgi Torre Charly Lanauce El papá de Papote Se acercó y me dijo Manolo desde que tenía nueve años Lo llevé a todos los deportes Para practicar Le dije ¿Cómo se siente? No hay palabra para describirlo Manolo Para la bola Ahí falló El brilloso Papote Agosto Jugador que ha progresado Que ha progresado enormemente Ya es Estelar Va la bola Apúntenlo Tiene tres puntos En lo que va de partido 8-3 Guaynabo Dominando por cinco puntos Ahí está Quijote Se la pasa a Giorgi Que está caliente Y falla El rebote Se lo llevó Papino Se la dio a Toñito Toñito va volando Va volando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wonderful! Ese es el problema Del equipo de Guaynabo Que cuando establece el récord El juego rápido El equipo de Ponce No puede seguir la carrera Está Félix Virándose en el pivot Bonito por encima De Diego 10-5 El equipo bueno Ganando Ahí va Fallando Papote Ahí va Hacia el canasto Fico con Peligroso Giorgi Diego Vigen Apúntenlo Ha presentado con precisión Tiene seis ya Eso es lo que tiene que hacer Guaynabo Si quiere ganar esta noche Manolo No le puede permitir Que mantenga una ventaja De más de 10 En la primera parte del partido El equipo de Ponce Diego Lo ven ustedes ahí Con el rape Coyan Coyan Arcador Saludo Eduardo Eduardo Robles Ahí está buscando Penetrar contra la náusea Giorgi Lo dominó Lo dominó Apúntenlo Y parece que Giorgi Ha dicho Demen la bola Tiene un total De ocho puntos De los 14 Que presentan el pizarrón El equipo de Guaynabo Saludo cordial Para el teniente Primero Rubén Olán Al teniente Francisco García Comandante Izardo Pérez y Caraballo Muchas gracias Muchas gracias por el ofrecimiento Estar pendiente A este servidor A Quique Y a González Héctor Ahí está Papiro Chalí La náusea Se salió la bola Ahora Diego Se levanta Ponce Jugó duro ahí En la línea de base Juega durísimo Buena colocación Tiene un total De cuatro puntos Y está Quijote Y está Quijote Tranquilo Se va contra Papiro Lo dejó atrás Papiro Ahora vuelve Quijote Y hay falta Personal De Papirito Esta es la primera vez En la serie Que Papiro Tiene que hacerse cargo De Mario Quijote Morales A través de toda la serie Ha sido un hombre lento Diego Meléndez O Chen Baranaus O Julián Rodríguez Que se han hecho cargo De Mario Quijote Morales Sin embargo esta noche Ha comenzado Papiro Frente a él Con la bola Salló Quijote Julio aplaudiendo Con Víctor ahí Pidiéndole estamina Tímica necesaria Para jugar Ahí está Con la bola De brincadito Y apóntenlo Para el glorioso Canastero Puerto Riqueño Quijote Morales Tiene tres De la defensa individual Ahí está Con la bola Papiro debajo Al Brioso Apóntenlo Wonderful Tiene cinco Es que hace muchas cosas O sea Él se mueve también Sin el balón Que siempre busca la oportunidad Y queda completamente solo Y Quijote también La tira de tres Y Wonderful Manos arriba Manos arriba Seis Ahí va Penetrando Mira Doñito ahí falla Ahí está César César Bocachica Hijo Pico Jordi peligroso Hoy Peligroso Se lo dije Apóntenlo All right All right Tiempo pedido El crédito 210 Castillo Castillo Esquina Barbosa Torrey Cano Autograd Nuestra mejor herramienta De trabajo Es el buen servicio Razón por la cual Las empresas Velázquez Mantienen una flota De 28 Vendedores Sirviendo la industria Automotriz Nuestros clientes Y nosotros Crecemos a la par Gracias Puerto Rico Que Dios siga con nosotros Y que la familia Velázquez Que lindo le quedó Bueno Georgie Torres Ha sido la diferencia Hasta este momento En el pizarrón 22 a 11 Gana el quinteto De Guaynabo Faltando 15 14 Han notado 12 puntos De 5 4 Un canasto De campo Y un canasto De 3 Hasta este momento Ahí está Papiro Tratando de penetrar Vamos a ver que cantaron Calgó Calgó con la defensa Y es la segunda falta Personal de Papiro León Dando secar allí El tablero 8604 fanáticos Entre ellos Pagaron Pagaron La distinguida Cantante Internacional Puertorriqueña Y de Ponce Nita Nazario Saludos para el Nita Ahí está Jugada Buscada Y a pierde La recupera Sensacional Apúntenlo Ahí va Charlie Llegó Llegó Apúntenlo All right All right Y Georgie esta noche Se ha echado Sobre sus hombros La ofensiva Por lo menos En estos momentos Tiene un promedio De 16.3 Por juego Ahí está Desde la esquina derecha Cayó Va luchando Por la bola De Quijote Que la pasa César Con la chica Que tiene Queda corto Ahí está Quapinito Quapinito Con Conjito Adelantando Con Papote Ahí está No vale Cargó Cargó Papiro Tiene tres faltas Personales Papiro Hay tampoco Juntos Juntos 24 Y 24 Tantos Para Ponce Digo Para Guaidabo Guaidabo 24 13 Para Ponce Y sigue fallando Ahí está Collito Buscando El canasto En penetración Papote Papote Recibe Falta Personal Y la falta Personal Se la están Cantando En estos momentos A César Boca Chica Muy bien Se movió Con Papote Agosto Trató De cortarle Camino Y cometió La falta Personal Está entrando Mike Torres Está saliendo Papiro León Y esto Nos lo decía Miguelito Mercado No puede No se puede Permitir Que Papiro Entre en Faltas Personales Y acaba De entrar En Faltas Personales Faltando 14 24 Con su Tercera Falta Personal Bien Amigos Faltan 14 11 24 A 13 Apuntenlo 14 Papote Agosto Julio Hablando Con el Licenciado Felipe El pipetazo ¿Recuerda? Si señor En quebradilla El brioso Tira Apuntenlo 24 15 De llora De llora Si señor Ahí lo ven En la pantalla Guaynavo 24 Ponce 15 Primera mitad Quinto juego Serie final Ahí está Hombre a hombre Bajote Ahí está Jordi Contra Paquito César Leclina Ahí lo está Siguiendo César Bocachica Apuntenlo Para el Junior Son los primeros Dos puntos De César Bocachica Fíjate Muy bien Guaynavo En su juego En mitad De cancha La primera Opción Es Georgie Torres De no ser Así Entonces Comienzan A hacer Pasa Hasta que Alguien Quede Cerca Al canasto Ahí están Trabajando Contra La zona Mike Collisto Va a tirar Tiró Falló Está ahí Debajo Del canasto Fallando Le llevó El rebote Félix Se la pasa Rápidamente A Jordi Jordi Hace un pase Cruzante Fue el balón Fuera Bocachica No pudo Alcanzar El balón Ahí va Papote Ahí va Papote En toda velocidad Ahí le cortan La bola Ahí está Rápido Fico Fico Al otro lado Ahí está La jugada Wonder Cércula Apúntenlo Uno de los arreglos Que hemos visto Esta noche Que ha hecho Julio Cora Es que todos los pases Primer pase Tiene que ir A Fico López Contrario a otros partidos Que si Giorgio O Mario Van al frente Bajan el balón No Todos los pases Primer pase Esta noche A Fico López Conllito Conllito buscando A quien pasase La pasa Papote A Diego Diego contra Félix Diego contra Félix Y recibe Falta Personal Buena la chuchara Renflando Murillo Rivera Murillo Esta nuevamente La repetición De la jugada Se fue por la línea Base No recibe ayuda Quijote De lejito Como quien dice Y ahí consiguió La falta personal Diego Meléndez Llegó Llegó Ahí Con cuatro puntos Hasta ahora Saludo Para Paco Vigas Capitán del primer equipo De Ponce Aquí hace 45 años Dirigiendo Don Emilio Enrique Miembro Miembro del pabellón De la fama Y creador Del pabellón De la fama 5 Para Diego Ahí están Cambiando la bola Secándose Diego Meléndez Es un espectáculo Mira el recorte Diseño Con rebote A la bola De Diego Apunta El 17 11 puntos De ventaja Para Buenago Ahí está Con la bola Cuidado Meléndez Se la quitó Se la quitó Ahí se la pasan A Papote Papote Se la pasa Conllito Hacia la derecha Dicando a quien pasarle Dando instrucción A su muchacho Para colocación Ahí se la pasa Diego se la devuelve Ahí conllito A tirar Y recibe Falta personal Un buen pujón Dice Carlos Si la primera falta personal De Georgie Torres Ahí podemos observar Frente a la zona La falta personal De Georgie Torres Y Carlito Villanueva Indica que son Dos tiros Es Middleton Dice ahora que no Que fue a pasar Así que la bola Va al lado Indica el jefe De los árbitros En el partido De esta noche Que es Middleton Bien amigo Ahí va Va a sacar Charlie de la noche A Trollito A Trollito A Trollito A Trollito A Trollito Hacia la derecha Ahí se la dan A Diego Diego se levanta Suelta Y falla Quijote con rebote Están dominando Los rebotes Habían dos allí César y él Ahí va Fico Se la deja Púntenlo para Georgie Es su noche Es su noche Tiene 17 ya 17 ya 11.43 por jugar ¿Quién para la Georgie? Eso lo tiene que averiguar Ahí está Diego Produciendo Es una defensa en zona Más bien Machiando Frente a Pacote Agosto Para donde va Pacote Agosto Alguien le sale Ahí está Penetración Formidable César Tiene 6 6 puntos Ahí va Murillo Hace fake contra Félix Tira por encima Falla Sigue dominando Ahí los rebotes El equipo Guaynabo César tira Cortito Apúntenlo Suena la chicharra Tiempo perdido Señor director Especial Flores De Flora y Mor Hemos triunfado Dice Felipe En el mesón Tercer nivel De Plaza Las Américas Ahora sabrosos Sándwiches Y también los desayunos Qué ricos son David Muchacho Y el mismo Felipe De Atenderán Centro musical 440 Gran variedad En compact disc Radios Accesorios Y todo lo relacionado Al audio film Exigente Y también Los últimos estilos En gafas Ray-Ban Lleve Alternativa Fuera del tapón De Bayamón Carlitos Villanueva Les saluda Bueno Faltando 11 11 35 a 19 El tiempo Pedido por el quinteto De Ponce Guaynao Está tirando Del campo Para un 70% El equipo De Ponce Para un 44% Ahí está Quijote Pasa Félix Ahí entrando Y Se 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 Apúntelo César Con otro Ganasto Más Para 10 puntos Es figura Prominente Ya Él y George Han cargado La ofensiva Carlos Lanauce Lo está tratando Mal Ahí viene Paspote A Lanauce De 3 Món Desarriba All right All right Wonderful Al corte Ahora Y al falta Personal De Lanauce 25 Para El equipo Ponce 37 Guaynao Él la tiene Yorgi Yorgi Afico Perdió La bola Guaynao Hasta el equipo Ponce Ahí viene Andoda Cabrera Tollito ¡Veis! Lacionado Señoras y señores Para Gary Williams Hay tiempo Pedido Para Gary Williams El equipo Pedido Por el Quinteto De Guaynao Ha venido A apreciar Y ha buscado Otra opción Y la opción Se llama Charlie Lanauce El equipo De Ponce Con 2 Canatos Consecutivos De 3 Trae nuevamente A juego Al Quinteto De Ponce Y ahora Pierden Míralo Ahí Rápidamente Fico La bola En alto Se la pasa César Ahí están Cerrando Contra Él Gol Para El equipo Ponce Ahí va Precioso Pase Pero no llega A su destino Ahora sí Julián Ahí va Hacia el canasto Corrió Corrió Muy encantado Por él El contoñito Se confundió Se encontró Solo Con el balón Ahí la tiene Giorgi Ahí se la pasó A César A Giorgi Fico Con la bola En alto Ahí está Félix La pasa Fico Fico A Giorgi Va de 3 Falla Ahí Rebatando No puede Es César César Apúntenlo Y César Se ha convertido En la figura Clave Con Giorgi Torres Sí señor Ahí está Ponte Fallando César Sigue Con excelencia En el juego Ahí se la dio Fico Ha recogido Dímelo 3 rebotos Manolo Ajá Es un pase cruzado A la bola afuera Corresponde A Guaynabo Bueno y viene Un preseo Pero mire A mitad de cancha Está entrando Bernardo Figueroa Buen preseo Doblándole al hombre Que tiene el balón Y se le está haciendo Difícil a Guaynabo Meter el balón En el área pintada En estos momentos Ahí está Señor Así señores Saliendo Julián Y entró Chemba Lanosa Chemba 39 27 9 6 Este es el juego De la serie final Ahí están En conferencia Ahí está tirando Corto Fico Y falla Aquí viene Chemba Chemba Con listo Adelante Charley Ahí se quedó Solo Tira de 3 Se salió La bola Ahí va Charley Hay falta Personal De 5 La agresividad De Charley La nausea Ahí podemos observarla En la falta personal De Fico López Falló el que en acto Buscó el rebote Y se pudo quedar Y se pudo quedar con el balón Charley La nausea Definitivamente Tremenda jugar Vamos Un mensaje Vamos a ver si paramos Esto Vamos a continuar Señoras y señores Es el juego Aquí de serie final Ponce Y Guaynabo Dominando Ahí está Papote Apútenlo All right All right Tiene 9 Mirando César es el jugador De la noche Más caliente Eduardo Arrufac Fue el del canazo Ahí la tiene ¡Y bonito! Carajón Está Karin William Y Hodge Con el mismo Número Ahí está Tirando Bernardo Apútenlo De 3 Y es especialista De 3 Sí señor Son los primeros 3 puntos De Bernardo Figueroa Ponce Al ataque Tengo Una orientación Completa De lo que está Aconteciendo Con generoso Yo lo conozco Ahí está Carlos Penetrando Suelten Camino Apútenlo 44 Torre Con ese preseo No ha podido Producir Desde que el preseo Comenzó A jugarse Por parte del equipo Comenzó Con gran éxito Bernardo Que la pasa Fico Fico El esquilista El muchacho Apútenlo Eduardo Arrufac Tiene 5 puntos La bola En manos De Toñito Y hay falta Personal Ese Fico El número 5 Es la primera Que comete Fico López Frente a Toñito Colón Ahí está El freeze Suelta Toñito Falla No es su noche Hasta ahora 47 33 14 Puntos De ventaja Para Guaynabo 3 Se la reduce Ahí Toñito Tiene solo 3 puntos Faltan 7 minutos En los 13 Jordi Eduardo Ahí a Fico El esquilista A Bernardo Bernardo Eduardo Tira Y apútenlo Eduardo Y ha salido Del banco Y en los últimos 2 minutos Ha producido 8 puntos Ahí está luchando Por la bola Sale Bernardo Con ella Se la pasa Fico A la esquilista Yolgi A Fico El esquilista Ya Ahí va Falló Ahí viene Toñito La pasa De la tapa Papote Papote Buscando El canasto Se la saca De las manos Ahí la tiene Quijote Quijote Entra Terroofensivo Se la pasa Fico Tranquilo A Yolgi Con una gran noche Marcador 50 34 Guaynabo El frente Hay Bernardo De la pasó A César Y aquí Quijote Quijote Se le va Se le va Y hay falta Personal Moviendo muy bien El balón Al quinteto De Guaynabo Ahora frente Al preseo Está jugando Más bien Unas cuatro esquinas Abriendo el medio Ahí está nuevamente Quijote Morales Y le ha dado Resultado Pero lo más impresionante De todo esto Es la forma Que ha venido Del banco Manolo Amigo televidente Eduardo Arrufán Definitivamente Ha producido Y en qué forma Ocho puntos Ahí está Mike Torres 5'57 5'57 Quijote En el área De tiro libre Suelta Apóntenlo Tiene siete Nuevamente El balón De parte Del árbitro Para Quijote Morales Gloria De Puerto Rico 5'57 Por jugar En esta primera mitad Ahí va la bola Apóntenlo Entra nuevamente Félix Rivera Y sale Vamos a ver Quién fue por allá Quijote Y la ventaja En estos momentos Es de 18 Hay que caminar Subir pendientes Para llegar La cúspide Donde está Guaynabo Ahí va Mike Suelta Mike Apóntenlo Para el canasto Y falta personal En la jugada Y ha rotado Y ha rotado su personal Miguelito Mercado Buscando una combinación Que le produzca Buen pick Que le hicieron Buena pantalla A Mike Torres Consigue el canasto Y además de eso La falta personal Ahí están Y ya hay bonificación Para ambos quintetos Faltando 5'39 Por jugarse Donde quiera Donde quiera que ocurra Excepto La ofensiva Se tira Mike Bajito Fico Se llevó a rebote Adelanta Jordi Jordi Torres Atrás A Fico Julio Diciéndole Que se muevan Hacia la derecha Para dejar el camino Expedito Eduardo Está inspirado A Fico Fico penetrando Va contra Papote Y hay falta Personal Papote La cometió Número 5 Míralos Míralos Los dos ahí Fíjate otra alternativa Más Abriéndole en medio Ahora a Fico López Para que juegue Uno contra uno Frente a Papote Agosto Amigos Restan 5'22 Esta interesante Primera mitad Va para el 1'1 Como lo habíamos advertido Fico El inteligentísimo jugador Fico López En el área de tiro libre Suelta Apúntenlo 53'36 Ahí está con rebote Fico Suelta Apúntenlo Rápidamente entrando Toallito Papote Papote De 3 Menos Arriba Wonderful Apúntenle Que llega 12 A Papote Tú no le puedes Dar esa libertad Irte hacia atrás Aunque él esté En la línea De 3 puntos Porque Papote Es uno de los buenos Tiradores En nuestra liga En el área De 3 puntos Ahí está Middleton Haciendo una seña A los compañeros Y le están llamando La atención A Canelo A El León Canelo Ahí está Para acercar la bola 54'39 Guaynabo al frente En la primera mitad Este es el quinto juego De la serie final Entrando Rápidamente Fico Fico Contra Papote Buscando colocación Los muchachos A su pase cruzado Ponce Ponce con el balón Collito A la velocidad Del mundo Hay bloqueo Falta personal Ahí está Ahí está Fico Míralos 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 Con Quijote Con Quijote Para tratar De mantener Fresco A Quijote Morales En la cancha Aquí está Collito En el área En el área Del tiro Libre Da la bola Ponce 40'14 Puntos De ventaja Para el equipo Guaynabo Aquí es el quinto juego De la serie final Ventaja En la serie Para el equipo Ponce Y ya en esta noche Se proclama Campeón Collito 54'42 Cierra La defensiva De Ponce Hombre a hombre Ahí ve Eduardo Cogió ventaja Y está en la esquina Ya Atrás A Félix Félix A Giorgi Frente a Carlos Lanance Ahí a Fico Perseguido Por el Brioso Ahí está Quijote Tirando Y falla De bote Para Mike Adelantando La bola Se la pasa Collito Entra Ya a terreno Ofensivo Papote Buscando Penetrar Ahí va Hacia el canasto Falla Ahí está Mike Pero recibe Falta personal Falta personal De Félix Levantó la mano Buen trabajo De Mike Torres Solo Contra todo El mundo El mundo Contra Mike Torres Y en la segunda Falta personal De Félix Rivera En el área Mike Torres Han puesto el marcador Ahora 54-41 Por el quinteto De Guaynabo Giorgi Torres Específicamente En los últimos Cuatro minutos No ha podido Producir Para el quinteto De Guaynabo Ahí está Ahí está Ahí está Anotando 4-22 54-42 Vuelta Vuelta Ya veis Vuelta Mike Por el sitio De la cabeza Falló Y hay falta Personal El alta Personal De Chimba Míralo Y sigue el 1-1 Manolo Claro Vamos a una partida Ahí está En el área De tiro libre De la chiam Vuelta Vuelta Apúntenlo Miguel Ah Está preocupadísimo Entonces la línea De tiro libre De 13-9 Guaynabo De 10-9 Ahí está El promedio A rápido Tollito De canasto A canasto Tollito Se la pasa Por la espalda ¡Waterpool! All right All right Tiene 7 A Rufat Eduardo Escribiendo Los collitos Ahí Hombre a hombre Entrando La defensiva Ahí está Fijo La pasa En la esquina A su compañero De 3 César Manos arriba Se lo dije Eduardo Rufat Está haciendo Una noche De 11 puntos Eduardo Rufat Tiene de 4-4 En canasto De campo Tres canastos De tres Y la verdad Es que Eduardo Está haciendo Una presentación Estelar La bola Para los Mets Fíjate Y la presión Defensiva Ahora es frente A Fijo López No es frente A Georgie Torres Fijo le estaba Llevando el balón Completamente fácil A Georgie Ahora no es tan fácil El trabajo De Fijo López Ahí está Eduardo A Rufat A Fijo Ahí va entrando Fijo Tiene espacio Tiene espacio Opta por pasarle Atrás A Eduardo Ahí hay una Pasea Están cantando Algo allá abajo Y ene hacia acá Falta personal Y se la están cantando A Toñito Colón Va a tirar Ahí está Sammy Ahí Ten paciencia Por parte De los dirigentes Están en la misma Línea Ahí dando Sus instrucciones El primero de Georgie Apúntenlo Y es el primer punto De Georgie Torres En los últimos Cinco a seis minutos Ahí va Georgie Suelta Apúntenlo Cuarenta y cuatro Para Ponce Sesenta Para Guaynabo Tiene diecinueve puntos Hasta este momento Georgie Torres Ahí se la pasaron ¿Quién va? Buscando allá Toñito Mike Mike Falla Ahí está Pico Arrecia Hacia el terreno ofensivo Técnica Para el banco Treinta Técnica al banco Y se la están cantando A Miguelito Mercado Y esto es Dos tiros Y el balón Al lado Bien Pico Encargado Para tirar Obrando la falta técnica Dos cincuenta y seis Por jugar Lo cierto es que la tensión Manolo Aquí está Bien Bien cargada Sí señor Ahí va la bola Apúntenlo Para Fico Julio Pipe Mirando la pizarra Va buscando Otro tanto Tiene Hasta ahora El mismo número Que lleva En la camiseta Cinco Seis Seis Para Fico Y un juego Olvidable Vuelven a despegarse Por dieciocho Nuevamente Los muchachos De Julio Toro Hubo Movimiento Pero volvió Pero volvió a ceder Ahí está La presión Es desde Acá abajo Donde estamos Nosotros Van hacia allá Noventa pies Más Ahí está Fico Con el balón Ahí está Eduardo Eduardo Arrufán Con el Una pareja Muy bonita Ahí está Recibiendo Falta Personal Con esto Levanta la mano Va a continuar El partido Para la bola Apúntelo Apresta el segundo intento Para la bola Apúntelo 64 44 El equipo Guaynabo Al frente Y la técnica Le costó a Miguelito Mercado Cuatro puntos El momento Y se despega Guaynabo Por veinte puntos Ahí está Collito Se la pasa Papote Se agarra Contra Papote Hace ahí A Mike Suelta Incómodo Falla Ahí lo chas Falta Personal Falta A Galaria De tiro libre Mike A pesar de que Guaynabo Está poniendo mucha presión Arriba Está abriendo Bastante En el área del medio Ahí se está aprovechando Muy bien Mike Torres La falta personal Fuera del número 17 Jason Pimentel Mike Suelta Por encima Falla Ahí va Charly Bonito canasto Para Charly Le anunce Viene 12 Georgie Seguido por Carlos Va hacia la derecha Georgie Buscando la penetración O el tiro Tira por encima Apúntenlo Al ataque Ponce No cede Guaynabo Papote Tira Falla Rebote Rebote Para Charly Ahí está Georgie Georgie buscando Alejarse De Charly Le anunce Mucho más alto Que él Ahí va Quijote Quijote El esquivista Eduardo Apúntenlo Es el hombre Es el hombre De la noche Eduardo Rufal 68 46 Tollito Con el balón Tiene 15 puntos Eduardo Rufal Viniendo del banco Diceño Tira Charly Es el esquina Allá Tapió Chemba Apúntenlo Míralo Chemba 68 48 20 De ventaja Araguenabo Buscando A quien pasarle Fico Pasó Allá De también la bola Amor Vales Quijote Faltan por jugar 49 segundos Tres décimas A continuar el juego Pase errático Toda carrera Tollito Buscando llegar Falla Papote Apúntenlo Para Papote Duro Ahí debajo Tiempo Joaquín Autopaz En la marginal De la 65 De Infantería En San Agustín Río Piedras Tienes tus piezas Para carros General Motor Y BMW A precios increíbles Para precios Y piezas Joaquín te resuelve Joaquín Autopaz En la marginal De la 65 De Infantería San Agustín Río Piedras Teléfono 764 4502 Llegó el momento De decidir Matrículate ahora En el Instituto De Educación Universal Con nuevos cursos En refrigeración También en reparación De microcomputadoras Y secretaria Bilingüe Es que llevamos Para ustedes Educación En el 767-2000 Ajá Llevándole los cómputos De las estadísticas En el baloncesto Superior No hay duda No hay duda Que la diferencia George Torres Eduardo Arrufad Y además de eso El juego en conjunto A mitad de cancha Ha sido la diferencia Hasta este momento 68-50 Faltando 40 segundos Guaynamo en la delantera Y aquí viene un preseo Faltando segundos Ahí está Verecina El hombre de la noche Señoras y señores Eduardo Arrufad El hombre de la noche Arrufad Ha sido La sensación Hasta ahora Por Guaynamo Michael Quijote Penetró Está en una cerrona Ahí se la pasó A Papote Papote Hacia el frente Tira Recibe Falta personal Restando 12 minutos Un segundo Es la segunda falta personal De Jason Pimentel Y Eduardo Arrufad Escuchen bien Eduardo Arrufad Cuando George Torres Dejó de producir Copiosamente Como lo hizo En los primeros 10 minutos De la primera parte Del partido Apareció del banco Señores Y ha sido un factor clave 17 puntos En estos momentos Sí señor Ahí está Para avanzar Para la bola Apúntenlo Walter Hodge Entró Por Eduardo Hay que recopilar eso Y estar pendiente Mayor estación Ahí está Papote Apúntenlo Karim Williams Ahí está Pimentel Buscando Penetrar Pimentel Le pone Trafón Ahí Semba Está luchando Y afuera Marcador Setenta Cincuenta y dos Setenta Cincuenta y dos Nueve décimas De segundo Resta Y entró Bernardo Figueroa Otro tirador más Del área De tres puntos Tremendo Tremendo El parecido De Dos Dos Seis Se terminó La primera mitad Setenta Para Guaynao Ponce Cincuenta y dos En esta primera mitad Dos Tremendo 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 León León Dos Hubo tres Canastos consecutivos De Quijote Fico y Giorgi Desde ese momento Se despegó El quinteto De los Mets De Guaynao Pero no hay duda Que la salida De Papiro León Faltando 14 25 De juego De la primera parte Del partido Por tres faltas personales Ha sido un factor Negativo Para el equipo De los Leones De Ponce Ponce Tiene que venir A correr Ponce Tiene que venir A defenderse Juega El campeonato En su cancha local Tiene ventaja 3 a 1 Pero no hay duda Que Guaynao Ha jugado Su mejor Primera mitad De la serie Final Vamos a ver Que sucede En la segunda parte Del partido No se retire En breve El compañero Manuel Rivera Morales 3 de Bernardo Figueroa 6 de Fico López 12 de César Boca Chica 17 de Eduardo Arufá 21 de Jorge Torres 8 de Mario Quijote Morales Y 3 de Félix Rivera Los 52 puntos De Ponce 9 de Toñito Colón 16 de Papota Agosto 2 de Gary Williams Y Chen Balanauce 8 de Diego Meléndez May Torres Con 3 Charlie Lanauce Con un total De 12 puntos El tiro libre 88% Guaynao 73% Ponce En los canastos de campo 67% Guaynao Ponce 51% Manolo Ahí está Georgie Con la bola Tuve una magnífica Primera mitad Georgie Torres Increíble 21 puntos Picón Hombre a hombre Cerrando Ponce Tiene que hacerlo El preseo Ahí César También tuvo Una gran primera mitad Y a Rufar Ni se diga Ahí está Félix Cerrada La defensiva Georgie Tira por encima Apúntenlo Manos arriba 73% Tiene 24% Cogió las cosas Donde la dejó Ahí el esquinista Papote Se va Papote Por el medio Hay falta Personal El equipo de Guaynao En la primera parte Del partido De 11-7 En el área De 3 puntos Mientras tanto Ponce De 6-3 Dote Charlie Lanauce En rebote Guaynao cogió 15 Al igual que Ponce Ahí está entrando Eduardo Arufat En la asistencia Por equipo Guaynao 11-Ponce 4 En la falta Colectiva Guaynao 11-Ponce 12 Y en la falla Guaynao Realizó O cometió Un total De 8 fallas Señores Fran Ramos Ricardito Valero En las estadísticas Sigue el olímpico Manuel Rivera Morales Ah, se te había olvidado Ahí va la voz Hay falta Personal Ayer Dora De Félix Tiene 3 Félix A mí nunca se me olvida Manuel Rivera Morales Porque usted ha escrito En páginas de oro La historia La narración Del baloncesto De este país Y lo que falta Y olvídese Por ahí seguiremos Exacto Me contrató Sí Ay, chancho Ahí está Va la bola Y falla Amiguelito Mercado Preocupado Oye, saludos A Rafi Molina Director ejecutivo De La Concha Que está por aquí cerca Hector Martínez Aquí de Ponce Hector Charly Aquí yo tengo Un mensaje De Arnaldo Guzmán Y también De Otro distinguido Jugador Pedro Ramos Pidiendo excusas Al pueblo Sigue produciendo Giorgi Dos jugadores Que pidió Manolo Por favor Nosotros no queríamos Ni tenemos intenciones Faltar respeto Al público Queremos a todo Puerto Rico 26 para Giorgi Torres Ahí está Mike Para tirar Quijote Se le encima Atrás a Paquito Casi de medio Concha All right All right Wonderful Tiene 10 Toyito Colón Está usando Eduardo Ahí está Buscando Buena posición Eduardo Adelanta Ahí está Félix Tirando Y se quedó Golpa Ahí le sacan La bola Ahí falta Personal Es Toyito Y se la están Cantando El número 14 Papiro León Y es la cuarta Falta personal Toyito creía Que era Dele la falta Papirito León La cuarta Falta personal Ahí va A preguntar Algo a la mesa ¡Vivir! 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 Ahí está El árbitro Indicándole Al dirigente De Ponce A Miguel Continúa El partido La tiene Jordi Charly Por encima De él Tira Jordi Falló Revolte Para Mike No había Nadie El equipo Guaidado Ahí Coñito Papirito Penetrando Llegó ¡Apóntelo! ¡Oh! 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 En los primeros Cinco minutos De la primera Parte del partido Y ya cometió Su cuarta Falta personal Y faltan 17-40 Tratando de Penetrar Fico Ahí Mike se queda Con él Si Chean Eduardo Eduardo Arrufate Este hombre Recuerden Lo ha sido La revelación ¡Ah! Fico Manos arriba Ahí está 78-50 20 Tiene 9 Fico Asistencia Debe estar En el muchima ¡Ah! Ahí está Mike fallando Y produciendo Muy bien El trabajo De media cancha El equipo De Guaynabo Buscando En todo momento El hombre Solo Ahí está Nuevamente La falta Personal Para Mike Torres Vamos a ver A quién Se la están Cantando A Félix Rivera Es la cuarta Falta personal De Félix Rivera Tiene Víctor Víctor Señal De la cruz Es católico Apostólico Romano Como Moisés Navelo 4 Mike Suelta Apúntenlo Tiene 5 puntos Mike Torres Rico Con Charlie Sigue entrando Tierra ofensivo Quijote 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 Tira por encima Falla Viendo mucho Rebote Ponce Al público Pidiendo acción Peñito Buscando Gala Con la nausea Al otro lado Papote Papote Sigue buena colocación En el rebote Ahí va Papirito Fallando Campeón Allí El Sensacional Mike Torres Rico Público Ya se Manecece Melis 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 Con el treno Hay falta Personal Alcantada La falta Presionancia La están Cantando A Mike Torres La segunda Que comete En el partido Está entrando Víctor Rivera Está saliendo Félix Rivera Y la bomba Ha hecho un gran Trabajo En esta serie Final Cuando entra Rufato Cualquiera Eso me lo dice Sabe Johnny Como ahora Ok Esta Middleton Llamándole la atención Tanto a Giorgi Como a Papote Agosto Juego físico Juego duro De Papote Frente a Giorgi Torres 78 62 Ganando Hasta ahora Los Mets De Buenado Y va Suelta En carrera Apúntenlo Para Eduardo Ese es el héroe Oh Mírala Definitivamente Es su noche Tiene un total De 20 puntos Jajaja Quien se lo iba a decir Antes del juego Ahí está cantando Falta personal Y la falta personal Es de De la bomba Rivera Víctor La bomba Rivera Frente a Papiro León Y está poniendo Mucha presión El equipo De los Leones Se ponen a mitad De cancha Sin embargo Trabajando muy bien Le están poniendo Presión ahora Fico López El almador Por excelencia El equipo De Guaynabo No está recibiendo El balón Sin embargo Le están dando El balón A Eduardo Arufa Vamos a una Vamos a una Pausa Primero Papiro Papiro Absoluto Del equipo Ponce Ahí está Fico Buscando mejor Posición Llegó Llegó Apúntenlo Brillante Canasto All right All right Tiene once Muy bien pensado Por Fico López Y fíjate Sigue insistiendo Guaynabo Y ese ha sido El juego Esta noche De que Fico Reciba ese pase Que sea Fico El que maneje El balón Palito Manos arriba Para Papote El canasto Tiene diecinueve Fico Adelanta la bola Suelta Y falla Goyi Ahí viene Collizo Con Papote Ahí a Papiro Papiro Suelta El mismo Y falló La bola Afuera Guaynabo Tiene que cuidarse O sea Ponce Siempre juega Bien de atrás Es un equipo De mucha racha Es un equipo Que tiene muchos Tiradores Y además de eso Es bien rápido Mira Aro Y falló Ahí está Señoras y señores La jugada Responda Al equipo Guaynabo Fico Fico A organizar La ofensiva El armador Por excelencia Fico López Bajando la bola Ahí Víctor Mierde la bola Batollito Falta personal Durísima Pero mi abuela Decía Son de goma Manolo Míralo Nuevamente la falta 66 Prepara Prepara suelta Apóntelo Para Tornito Colón El gato Montes Está también En juego Papón de agosto Percibiendo a Jordi En la defensa En la defensa individual Ahí Treceo El gato El gato El gato La mejor herramienta de trabajo Es el buen servicio Razón por la cual Las empresas Velázquez Que preside Don Galíndez Velázquez Mantiene una flota De 28 representantes En toda la isla Sirviendo a la industria Automatriz Nuestros clientes Y nosotros Crecemos a la par Dice Don Galíndez También Toda la familia Saludos Aquí Doña Melisa Ahí está Todo Para continuar Haciendo mucho efecto La presión Frente a Fico López O sea Fico no ha podido manejar El balón Tan libremente Como lo ha hecho En el partido Le dan el balón En esta ocasión A Giorgi Torres Para que le llegue Más el balón A Giorgi Que ha estado muy efectivo Dice Pires Giorgi Se la pasa Fico Ahí está buscando Penetrar Va por el baseline Un pase cruzado Ahí está luchando Y ahí Gol entre dos Gol entre dos Ahí está Quijote Levantándose Son de goma Decía mi abuela Míralo Míralos ahí Wow Quijote Protegiendo sus rodillas Fíjate la presión Está haciendo efecto O sea No es tan fácil A Rufano Está tirando tan fácil Tampoco Una pausa Volveremos Domina el equipo El equipo de Guaynabo Quijote La pasa en la derecha A Eduardo Eduardo Rápido A César Ahí está Buscando la bola Vamos a ver Vamos a ver Corresponde A Guaynabo Miguel está preguntándole ¿Qué pasó? Nada Ellos son los que mandan En ese tipo de juego Cuando el balón llega a las esquinas Ponce está dominando Le está doblando muy bien Y se le está haciendo difícil A Guaynabo Sacar el balón arriba Ahí está fijo Con Carlos Danace Cuando Toda la ventaja Para los más cómodos Ahora Eduardo Quijote De tres Falló A Rufano Con un rebote Tremendo Y falló Ahora Toñito Toñito De tres Falla Ahora no había nadie De Ponce Allí Para el rebote No había nadie Yo creo que se apersuró Bastante Toñito Colón En ese intento Al canasto Al ritmo Del público Ahí está Yoyi Haciéndolo un pique A Yoyi Pero no penetra Ahí está Fijo Defensa Todo camino Ahí hay Falta personal Y la falta personal Se la cantan A Mike Torres La tercera Que comete En el partido Ahí podemos Cuando ayuda A Charly Lano Se puso Vamos Vuelve Fico López Tiene once Doce Doce Julio Dando Instrucciones Allí Trasladándolo Hay un cambio Entra Bernardo Figueroa Sale Eduardo Arufa Que solamente Le ha podido Producir Tres puntos En la segunda Parte del partido A Julio Toro Fico Apúntenlo Para Fico 85 70 Faltando 12 34 El equipo Guaidabo En la delantera Ahí está Papiro Que ha estado Discreto También Papote Ahí la pasa Ahí la pasa Y entra Mike Se la deja Charly La anuncia Ahí va Suelta En carrera Limbo Al limbo All right All right Apúntenlo Tiene 17 Como quiera El área Tres puntos Penetra Hace de todo Tremenda defensa Frente a Fico López Un jugador Completo No hay duda Ahí está Con un pick Pero no pudo ser No penetró Papiro lo paró Ahí se le dan a Jordi Jordi con papote Ahí hay un corte de bola Collito A volar A volar A volar Y desde la derecha Falló Ahí debajo De canastro Tira Papiro Para Papirito Papirito Once de ventaja Nada más Johnny Tiene Tiro Tiro salgo Johnny Que están fallando No le están haciendo fácil La vida ahora En estos momentos Buena presión defensiva Está llegando Al hombre cómodo Y al fallar Al quinteto Buenabo Está dominando A base de su carrera Ponce Ahí está Fico Sensacional Canasto Le hizo un backdoor A Charly La anuncia Y anotó Tiene 15 Y en dos ocasiones Fico ha parado El rally consecutivamente Ahí está Charly Penetrando Falla Revolta para Fico Toda carrera El armador De Guaynabo Y de Puerto Rico César Le toma un papón Ahí va Papote Con Toñito Qué velocidad Hay ahí Señoras y señores Un force indicar Cargó con la defensa Cargó con la defensa Es la tercera Que comete Toñito Y señor Iba sin freno Podría hacia abajo No hay duda Lo esperó muy bien Fico López En esta ocasión En la tercera Falta personal De Toñito Colón Y está entrando El problema De faltas personales El equipo de Ponce Pausamos Volveremos Preciosidades Preciosidades De sándwiches Sabrosísimos Grandísimos Ahí está En la derecha Juegan con Georgie Está casi Cambaleándose Va Quijote Contra Mike Ahí hay Jugada cantada Corrió Corrió Ponce al ataque Trece puntos De ventaja Dos o tres canastos De tres puntos Tiene que hacer El equipo Ponce Para estar Con legítima Ponce Mira la falló Papiro a rematar Remató All right All right Tiene ocho Y eso es bien importante Que Papiro Ayude a Mike Torres En los tableros O sea En estos momentos Guaynabo no está jugando Con un centro verdadero Boca Chica Le está jugando Centro a Guaynabo En estos momentos Y las dijo A Quijote Juego de una intensidad Enorme Señoras y señores ¡Qué juego! ¡Qué juego! Ahí va César ¡Se los comió vivo! ¡Se los comió vivo! ¡Wonderful! Tiene catorce Y está jugando Con cuatro faltas personales Y dedicándole el juego A su padre Que sigue celebrando Su cumpleaños Ahí está Apóntenos Y al rato Que Papote No se está Tiene veintiuno Ahí va Pico ¡Se la pasa Yoyi! Buscando penetrar Contra Papote Yoyi Se la está encantando Al número cinco Fico López En la tercera Ahí podemos observarlo Se movió con Papote Agosto Está entrando Félix Rivera Saliendo Giorgi Torres Dándole un descanso En estos momentos Julio Toro Y Julio no tiene En estos momentos Un hombre que verdaderamente Le pueda llevar El peso ofensivo Porque Mario No ha podido producir Produjo un total De ocho puntos En la primera parte Del partido En la segunda Todavía no ha podido Anotar César Bocachica Está jugando Con cuatro Faltas personales Al igual ahora Que Félix Rivera Y no hay duda Que el momentum Favorece al quinteto De los leones De Ponce Porque Guaynao Está fallando Y Ponce Ha podido establecer Su juego rápido En la carrera Bien Gracias Johnny Magnífico Un comentario Como siempre Ahí están Bernardo Figueroa Conversando ahí Con Papote Eran compañeros De mucho Tú sabes que Antes de ayer Yo iba por aquí Por la avenida Rumbo a San Juan Y cerca del peaje De Salinas Me paró una patrulla Y yo creía Que era que me iban a denunciar Y dice No, no, no Si no lo vamos a denunciar Usted no tiene problema El problema es que Queremos que saluda A todos los muchachos De la autopista Toda la policía De la autopista Así que Un cordial saludo A toda la policía Que trabaja en la autopista Gracias por protegerme Así es Mucho Tú eres una figura Ahí va la bola Apúntelo 89-79 A 10 la ventaja No hay nadie Eliminado hasta ahora Tapote Suelta el brilloso Apúntelo Tiene 20 César Quijote 5 Félix Y Bernardo Figueroa Hacia el ataque El público Inmenso Aquí Está pivoteando Chico Ahí suelta Vaya Vale Charly Con 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 Y a Papiro Y ahí Falta Personal En la quinta También Y esta Ha sido La diferencia No ha surgido Un anotador Confioso Alguien que pueda Cargar Sobre sus hombros La ofensiva El equipo En la segunda En la segunda parte Del partido Y han comenzado A fallar Y esto Pues lo que ha traído Es que Ponce Ha establecido Su juego Rápido En la carrera Y ahí está Uno De los carteles Que están sacando Y dicen Adelante Leones All right All right Señoras y señores Juego para la historia De este deporte En Puerto Rico En estos finales Guaynabo campeón El subcampeón Ponce Ponce Viviendo Es el público Que le da un campeonato Más Ahí está Tochizo Y da por debajo Falla Busca la bola Sale Bernardo Figueroa Estrella De tres puntos Y un magnífico Estirador Ahí están Cerrando Buscando César Quijote Y ahí está La jugada Cantándola Falta personal Del número cuatro Y es la cuarta Falta personal Del Teñito Colón Y falta 834 834 Que es un mundo Ahí viene Jordi Suelta de tres Vaya Tapó Bernardo Sensacional Canasto Wonder Tiene cinco Se lo dije Que la Las mete De tres De dos Como quiera Ahí viene Charly Bernardo Se penetrando En el mismo Medio Cayó Ahí penetrando Debajo Debajo Del canasto Le quita La bola Allí Amai Falta personal De Fico Ahí está En la pantalla 91 80 11 puntos De ventaja Para los Metropolitanes Están vivos Ahí está Tirando Y falta Personal En Papirito De César La falta Personal No la falta Personal Se la cantaron A Georgie Torres César Le quitó El balón Cuando va Hacia arriba Papiro León Se encuentra Entonces Con Georgie Torres Y no hay duda Que aquí Se van a pasar Los dos equipos De la meta De 100 puntos Faltando 8-5 91 80 El marcador Ahí está Apóndalo Ahí está Julio Vidiéndole Concentración A sus muchachos Tiene nueve Ahí va Middleton A decir A los muchachos Que se sienten Ahí va Pleno dominio Del juego De los tres Árbitros Brillantes Árbitros Está Cogiendo Balance Papiro Se lo pidió La concentración Cuando Un objeto Fue lanzado Está pidiendo El Árbitro Ed Middleton Que venga El licenciado Agustín Díaz Un momentito A la mesa Están haciendo Una advertencia En estos momentos Que le diga A los fanáticos Que hago un anuncio El muchacho El micrófono También está discutiendo También está Mike Torres El muchacho El muchacho del micrófono En estos momentos Está discutiendo Con Jockey Rodríguez Vamos a una pausa En lo que Todo esto se resuelve Adelante Vamos al juego Ya está Todo conjurado Han llamado La atención Al público Y al equipo De Ponce Y lanzan Objeto Y le cantan Una técnica Bueno Vámonos Con el juego Real Después de allá De Gary Williams Y Walter Hodge Tiene el número 6 Los dos Ahí está Jordi Jordi hacia la derecha Papote persiguió Se le fue A su pase precioso A ver Raldo Figueroa Apúntenlo Tiene 7 Wonderful Va entrando Don Listo Para jugar con Papote Indicando la jugada Número 4 Llega hasta la esquina Papote está En el low post Ahora cambia Hacia el otro lado Es con él Con Papote Buscando de 3 Wonderful All right All right Tiene 26 Este es otro canadero Ahí está 5 Alta en 7 8 Con 9 puntos Piliando al público A Jordi Con Papote Miren lo Cara a cara Cara a cara Ahí va Contra Papote Yogi Se la deja César Tiene espacio De tirar Refiere Tratar de entrar Suelta Incomodísimo Y ahí está La bola Corresponde A Guaynado Corresponde a Guaynado Es cierto Es cierto La tocó Toñito Estaban defendiendo Muy bien Pero él Le tapeó El balón A César Bocachico Hay tranquilidad Allá Lo que hay Es una Defensa Hombre a hombre Con un preseo Tremendo Guaynado Y Guaynado Está tratando De establecer El juego Two-Man Game Con Giorgi Torres En un lado Pero Ponce Está defendiendo Muy bien Tanto a Fico Como a Giorgi Torres Ahí está Toñito A enfrentarse A la defensiva En el patrón De juego Que ha establecido Julio Toro Dos brillantes Dirigentes Fuertes Enriqueño Zambos Ahí va Toñito Y le tapearon La bola Ahí está Fico Con el balón Entrando Terreno ofensivo Fico 95-84 Guaynado Su equipo Dominando Buscando Prevalecer Vivo Sin Eli Eliminado Corta Ahí el equipo Ponce Toñito A toda carrera Por el lateral derecho Con la fundiza Cambia Ahí a Papirito Llegó A Ponce Online Que lo dije Mira Chocando mano Ahí Y tiene 11 puntos En la segunda parte Del partido Papiro Frente al Quiloto Morales Y no solamente eso O sea El riesgo Que se tomó Miguelito Mercado En dejarlo En cuatro Faltas personales En la segunda parte Del partido Le ha dado El resultado Porque Papirito Está jugando Desde que faltaba 18-14 Con cuatro Faltas personales Y faltan 5-41 Y ha sido El hombre Cumbre Con Mike Torres En la defensa En la defensa Y en los tableros Así es Yo también Ahora hablando Con Diego Meléndez El árbitro Mike Torres Tiene 12 rebotes Y Papiro 8 Tremendo Lo aporte Pero Guaidabos jugando Hasta ahora Con ventaja Marcador 95-87 7-8 puntos La ventaja Abre El equipo Guaidabos Ofensiva Ahí va Yolgi Contra Mike Penetrando Contra Mike Ahí está Ahí va la bola Allá A Ponce El balón Usando Jugado De 3 puntos Para acercarse más Ponce Consciente Esa situación Es Papote Penetra Es de 2 Apóntenlo De 2 Se lo dije A de 2 Buscando El tiro 6 La ventaja Faltan 5-17 Es juego Señoras Señores Yolgi A toda carrera Se lo pasó A mí Ahí está Papirico A Toñito Ponce De 3 Pueblo Se arriba Pero Dije Se lo dije Ahí está La discusión Entra La gente A la cancha Ahí está Middleton En el centro Andando A calmarse Ahí está El movimiento Y se ha metido Todo el mundo El carácter De 3 Por parte De Toñito Colón Y pone El marcador 95-92 Cortando 4-58 Y no hay duda Que el momento Lo tiene el equipo Logro de Ponce Ahí hay un fanático Metido en la cancha Está la compañera White Capagán El papá de Papote Ese es el papá de Papote Sí El momento Ahora mismo Lo tiene el equipo De los leones De Ponce Y hay tiempo Pedido por Equiteto de Guaynabo Estilo Exigente Y también Los últimos Estilos en casa Ray Van Televisión alternativa Fuera del tapón De Bayamón Carlitos Villanueva Es el gran árbitro Les saluda Allí En el centro musical 440 Mira que lindo Mira que lindo Son muchos Los cursos Que ofrece El IDP College Para el nuevo curso Que comienza en septiembre Acepta el reto Atrévete Crece Con el IDP College Puño Rivera 555 4-3 Telefono 765-35-60 San Sebastián 896-21-37 896-21-37 Atrévete Y apóntalo Míralo Amigo automovilista Joaquín Autoparse La marginal De la 65 de Infantería En San Agustín Río Piedras Tiene tus piezas Para carro General Motors Y BMW A precios increíbles Para precios y piezas Joaquín te resuelve Joaquín Autoparse La marginal De la 65 de Infantería San Agustín Río Piedras Teléfono 764-45 0-2 45-0-2 Señores El equipo caliente Del momento Esponse Está acercado A tres puntos ¿Qué pasará? Nadie lo sabe No hay duda Que el momento Lo tiene el equipo Los Leones Esponse Muy buena la defensa Poniendo mucha presión Especialmente Frente al armador Ficolopi Al tirador Giorgi Torres Giorgi ha cometido Dos tenovas consecutivos Que eso le ha Variado por completo A la ofensiva El equipo de Guaynabo Ahí está Ficolopi Cortante Para Lajar la presión Cerca Ahí Ficolopi Pasa A Bernardo Que lo dejaron solo Y le dije Que ese señor Las anota Lo dije Y cada vez Que se ha interrumpido El partido Guaynabo Ha venido Y le ha quitado El momento Al equipo de Ponce Pierde la concentración Con esa situación Johnny Ahí está Ficolopi Papiro Y se lo pasa Toñito Va por el medio Con el tapón Se va la bola Fuera Corresponde A Ponce Entró muy bien Toñito Colón Sin embargo Buena defensa De Ficolopi Cuatro minutos Doce segundos Noventa y siete Para Guaynabo Noventa y dos Para Ponce Es dramático El final Te lo digo Tony Te lo digo Que juego Que juego Señoras y señores No apto Para Cardiaco Ahí se ponen De acuerdo Los arbitros Juego caliente Aquí La diferencia Que están indicando Dice Alvin Boria Ed Middleton Dice que eran Ocho segundos El reloj de treinta Sin embargo Alvin Boria Dice que no Que hubo intento De tiro Que hubo tapón Y que el reloj De los treinta segundos Tiene que volver A los treinta segundos Nosotros la vimos De que Toñito Penetró Y hubo tapón Por parte de De Ficolopi En el intento Del canasto Y ahí está Nuevamente Alvin Indicando Que sí Que tiene Que haber Reseteado Como dicen Por ahí Completo Al reloj De los treinta segundos Ahí está Alvin Boria Todo listo Señores Hay dramático Final aquí De ganar Ponce Se proclama campeón Pero hay que seguir Para el próximo juego El viernes El Guaynabo De ganar el quinteto De Guaynabo Esta noche Y si se empata Roberto Clemente El próximo sábado Vamos a unos mensajes Ahí está Papiro Ahí está Papiro Apote A los arriba Wonderful Wonderful ¿Qué es esto? La diferencia De dos puntos Tiene treinta y uno Y la diferencia Es solamente dos puntos Ahí está Fico Con Charlie Dando un corte De boda Para empatar El juego Al equipo Ponce ¡Qué juego! ¡Ahí cortó! Se la pasó A César Tira Ahí está César Anotando Se le escapó Ese break Ahí Al equipo Ponce Es la presión Tremenda Que hay en el tabloncillo Mírala No vale el canasto El canasto Fue en el primer intento Así que va para dos En estos momentos César Bocachito ¡Ahí va la bola! ¡Ahí va la bola! ¡Apúntenlo! Para César Bocachica Nacido aquí Mirá dónde está Toñito Colón Mirá dónde está Papote Agosto Cada uno en una esquina Y haciéndole indicaciones A César Bocachica ¡Ja, ja, ja! ¡Esa César Rí! ¡Ahí va! ¡Falló! ¡Falló! 98 95 Ahí va Charlie ¡Apúntenlo! ¡Esta final! ¡Ahí va! ¡Oh, no! Un punto de ventaja Tiene 19 19 19 Tremendo juego Para Danauce Ahí va Joey Buscando tirar Tira por encima ¡Falló! ¡Falló! ¡Falló de nuevo! ¡Hay falta Personal! ¡Me parece que la quinta! ¡Vamos! ¡Cuántas veces! Esa es la quinta de Papiro León La herana Diego Nuevamente Ha tirado Tremendo juego No hay duda Papirito León Cometió su cuarta falta personal 18 14 Miguelito Mercado Le dio la oportunidad De mantenerse en juego Ha sido un hombre clave En los rebotes En la defensa En fin Definitivamente Ha sido la figura clave En la segunda parte Del partido Saliendo 3-11 Sale fuera de juego Y viene Diego Meléndez Que no hay situación En la segunda parte Del partido Y Bernardo Figueroa Va para dos En la línea de tiro libre Gana Guaynabo Lo 28-97 Bernardo Figueroa Le hizo un comentario Ahí está Papote con él ¡Diego! ¡Diego! El público Mimando a Diego ¡Diego! 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 Bernardo El estelar Canasteros La presta tirada El sabe De estas presiones Suelta ¡Y apúntenlo! 99 Tiene 10 En la participación Que ha tenido Del juego ¡Mírenlo! ¡Míralo! A la bola Apúntenlo 3 La ventaja Para Guaynabo Buscando Un tiro de 3 Pueden empatar el juego ¿Será Charly? ¿Será Papote? A ver con quién es Papote Busca penetrar Ahí va Toñito Tira de 2 ¡Apúntenlo! ¡All right! ¡All right! Tiene 16 ¡Qué juego Señoras y señores 100 para Guaynabo 99 para Ponce No quiere morir En este partido El equipo Ponce Tratando por todos los medios De llevarse al campeonato 90 Después de 24 años El señor Juego tremendo Ahora en escena Faltando 2 45 Fijo Hace un pase De la mesa Ahí cortó Ponce Cortó Ponce A buscar la delantera A Toñito El público Tremendo Tremendo De pie Ahí está Fijo Pero de pierdo Son pases A Quijote Falla Ahí tiene Con Lista La bola Al frente Con Lista El público Apúntenlo Señores Es tremendo 102 100 No nos dejan ver El público Señor director Esta nuevamente La repetición De la jugada Papote Dándole ventaja De 4 Al equipo De Ponce Y han cantado Falta técnica En estos momentos Al equipo De los leones De Ponce Le habían hecho La advertencia Están cantando Otra vez Falta técnica Están cantando Falta técnica En estos momentos Al banco El equipo De los leones De Ponce De los leones 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 Y esto es Del equipo De los leones Y podría ser Una jugada De 5 puntos Para nuevamente El momentum Del juego Que lo tenía El equipo De los leones Con canastos Consecutivos De Toñito Dos canastos Y uno De Papote De Agosto Han puesto El marcador 104 A 100 Aunque en el pizarro Todavía no han puesto 304 Nuevos cursos Refrigeración Y De Microcomputadoras Y secretario En los recintos Llamó Línea Forma Dándole Los De las Estrísticas De Amigos Fanáticos En el centro Comercial Río Andes SM Famoso En la diversidad En carne Visita nuestra Carrecería Y vea La extensa Variedad De carnes De primera Calidad Y ordene Nuestro Filete Relleno Vámonos Déjame aclarar Toda esta situación Es que Como todo el mundo Hay un Revolución Pasado Con el Ten Equipo Pero También Falta Ofensiva Agosto No Falta Todo A 100 Va A La Mesa De Transmisión La Visibilidad Los Tenientes Colaborando Con nosotros Aquí Para ver Si es Posible 148 101 102 Ponce Ponte 1 148 Un corte De bolo El equipo Ponce Ahí va Quijote Con Mike Arrifat Con 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 Ahí va Hacia el canasto Fijo Charly La Noce Buscando Una penetración Tira Falla Rebote La tiene, ahí Ponce, en un rebote tremendo de Meléndez, Diego Meléndez. Ahí va Papote, ¡sensacional ganasco! Señores, ¡sensacional! Ahí está Joji. ¡Tirar, no tira! Ahí, ahí vuelve a rufar. Pero hay falta personal. Y la falta personal de Diego Meléndez. Y es de tres, faltando 57 segundos. ¡Wow! Faltan por jugar 57 segundos Un esfuerzo tremendo del equipo Ponce Ahí está entendiendo a Papota Agosto En este momento Amigos Una noche inolvidable para nosotros Qué intensidad Qué seguimiento de una fanaticada Ponceña compacta Qué bravura por el equipo Guaynabo Estamos ante la presencia de un evento histórico Ahí está, dos ánimos Un poquito más allá de la tranquilidad 57 segundos, dos décimas 104 para Ponce 101 Para Guaynabo Ahí está Allá va El primero Ponceño No vale No vale No entra la bola Eso le da una oportunidad Faltando 57 segundos En segundos Ponte lo Hemos estado con el público No fuimos con el público Tiene 21 22 104 104 103 Ponce al frente Restan 50 segundos Tiene una jugada de 3 Tiene una jugada de 3 puntos 106 para Ponce 106 para Ponce 103 para Guaynabo Al área de tiro libre Restando 34-9 Restando 34-9 104 106 106 Ponce Ahí está Sacando un camarógrafo Están interrumpiendo ya aparentemente Ahí va César Suelta Falló Hay 8 en la bola La rufada se pasa Y hay falta personal de Jordi Torres Falta personal Tenemos el problema del público en la cancha Y están caminando Y nosotros no vemos Vamos a ver Ahí está el monstruo 28 segundos 106 104 Bien dramático final Ahí lo ven en la pantalla La segunda mitad Juego de la serie final De Cecilio De la Concha Ahí se está levantando César Esa es Boca Chica A donde goba Decía mi abuela El público enardecido No es para menos Pueblo de Puerto Rico Esta va a ser una contienda histórica Por el responsable público Que ha venido esta noche aquí A vivir las emociones Como nosotros Le pedimos a ustedes Televidentes Que lo pasen así Hay cartelones Ya se está acercando el final 28 segundos Con nueve décimas El público puesto de pie Y nos imposibilita Verlo allá Arnaldo Que vino aquí Me dijo Manolo Discúlpame con el pueblo Arnaldo Guzmán Y Pedro Ramos El surmico Queremos ese pueblo Que jamás creen Que le vamos a faltar Respecto Bien Vamos Señoras y señores A los 28 segundos Entra el juego Entra el juego Hodge Apúntalo Apúntalo para Con listo Estamos por el monito 108 104 25 segundos Ahí están Señoras y señores Impidiendo Que nosotros Veamos la transmisión Ahí va A toda carrera Ponce Fijo Tira Eduardo Apúntenlo Para Eduardo Ha tenido un juego tremendo Ahí pase largo Falta personal Falta personal Ponce 108 107 El equipo Guaynabo Faltan 13 segundos Tres décimas Al público Está Pidiendo Ese reanude Ahí ustedes ven Atendiendo al jugador Siguen ahí Atendiendo Pidiendo a la gente Que se retire Ponce A ley De 13 segundos Y prevalece La ventaja Ahí está Señores A punto de continuar El juego Hay mucho público Dentro Del tabloncillo Imposibilitando Nuestra Narración Nuestro trabajo Papote Ahí la tiene Tonjisto La pasa Arnaldo Faltan 9 Ahí va Falta Personal De De Yoy Yoy Corre Faltando 7 minutos Tres décimas Ahí mandando Mandando a Arnaldo Están abrazando Toñito Dale por 5 faltas Personales César Boca chica Ellos duro Ahí lo están Atendiendo Él es un Gallito Que no se huye Walter Hoch Rico López Ahí estamos Julio Hablando con sus Muchachos Va a sacar Faltan 7 segundos Tres décimas Un punto De ventaja Para Ponce Luego De la serie Final Ahí ven la Anotación 108 Ponce Guadavo 107 Luis entrando Ahí están Buscando No vemos Y el público Interrumpiendo Vamos a ver Ahí tiene Toñito El balón Faltan 6 segundos 9 décimas 7 segundos Con las consignas Ahí Con mucha calma Ahí está Diego Vamos a ver Ahí está La fila india La saca La bola El equipo Ponce Ahí está Salvi Trons Diciéndole A los jugadores Y a los directivos De Ponce Que se sienten Acá no Tenemos Ese servicio Bien 7 segundos 6 décimas Ahí está Señoras Sí señores Sacando la bola Falta 5 4 Ahí ya se Produjo Vuelve otra vez La fila india Faltan 4 minutos 6 décimas Saque la bola La tiene ahí Ahí va Falta Personal Restan 2 segundos Faltan 2 segundos 2 segundos Una décima Señoras Sí señores Ahí está Sacando la bola Resta Segundo 11 campeón 11 campeón Miren Que celebración Ahí está Señoras Y señores 11 108 107 El público Ha invadido La gente Desde hace Un minuto Ahí está Saliendo Nuevo Campeón En la revancha Ganó 11 En guapa Televisión Nos sentimos Complacidos Y orgullosos De haber cumplido Cabalidad Con el compromiso De colocar El baloncesto Como el primer Deporte En Puerto Rico A los que nos siguen Destruirá la difícil Tarea De mantenerlo En esta misma Posición Fuerte En esta gestión Con Niji Valentín Los técnicos Rafa Bracero Con Rodríguez Johnny Flores Gran Y este servidor Le damos las gracias Al pueblo De Puerto Rico Por el respaldo Que siempre nos han dado En esta encorrienda Deportiva De Puerto Rico Las ramos Gracias Gracias A los técnicos Gracias A los muchachos Todos Hemos ido Por carreteras A diferentes Pueblos De la isla Para llevar La devoción Que es el baloncesto Nosotros Les prometemos Que siempre Que hagamos Una Encomienda De deporte Haremos Nuestro corazón Como lo hemos dado En esta serie De presentaciones Y a ustedes Amigos De Puerto Rico Muchas gracias Por respaldarnos Un deseo Gracias Compañero Ahí está Señoras y señores El pueblo Viviendo La emoción De un campeonato De una victoria Por allá Está el compañero Johnny Flores Para hacer Unas entrevistas Muy importantes Quiero que sea Con un campeón